Ley seca comenzará desde el sábado a las 6 de la tarde. Recuerde que para garantizar la seguridad durante las elecciones que tendrán lugar el próximo domingo, el Gobierno Nacional decretó la ley seca desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana. Esta decisión se tomó a través del Decreto 847 del 18 de mayo de 2018, que fue emitido para la primera vuelta. La norma también contempla la prohibición del tránsito de vehículos que transporten chatarras, cilindros, escombros, entre otras sustancias químicas. Asimismo, quedan suspendidos los permisos de porte de armas en todo el territorio nacional durante este espacio de tiempo. Entre otras medidas tomadas por el Gobierno Nacional están la prohibición de reuniones de carácter político en espacios públicos. Igualmente, el día de las elecciones está restringido el uso de celulares o de cualquier tipo de cámaras fotográficas o de video, esto en los puestos de votación. Este documento les da a los gobernadores locales la posibilidad de restringir la circulación de vehículos si lo consideran un riesgo para el orden público en sus territorios. Contexto de la noticia